La Palabra del Señor Un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor, entre ellos llegó también Satán. Satán quiere decir el tentador, ¿verdad? El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar vueltas por la tierra, el Señor le dijo, te has fijado en mi siervo Job, en la tierra no hay otro como él, es un hombre justo y honrado, religioso, alejado del mal. Satán le respondió, ¿y crees tú que su religión es desinteresada? Si tú mismo lo has cercado y protegido a él, a su hogar y todo lo suyo, has bendecido sus trabajos, sus rebaños, se ensanchan por el país, pero tócale, daña sus posesiones y te apuesto que te maldecirá en tu cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satán se marchó. Y entonces aquí comienza toda esta historia. Job que temía todo, ¿verdad? Y sin embargo Satán, ¿verdad?, que le pide a Dios y le dice, Job te va a maldecir cuando vos le toques a él, cuando le toques sus posesiones, porque él vive en la riqueza, en la opulencia. Comienza a tocarle, que se sienta un poco en la pobreza. Te vas a dar cuenta que el tipo se va hasta a suicidar, se va a suicidar. Como muchas veces sucede, durante este tiempo de pandemia he tenido casos, ¿verdad?, de personas que lastimosamente han puesto mucho su confianza en las riquezas, en el dinero. Y con la pandemia se les vino todo abajo, la economía. Y entonces, ¿cuál es lo más fácil? Quitarse la vida. Y bueno, eso justamente, queridos hermanos, es lo que hoy la palabra del Señor nos está diciendo. ¿En quién ponemos nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra fuerza? Aquí a Job, entonces, le viene esa tentación. Satán le pide a Dios, le dice, quítale todo, 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 le quita todos sus bienes. Pero Job dice al Señor, le dice justamente al Señor, al final. Se levantó Job, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida y cuál es el sentido de nuestra existencia, queridos amigos? La palabra de Dios hoy nos invita a tener el equilibrio, a entender que nuestros bienes están para que seamos felices, no para aferrarnos a ellos como si fuese el último objetivo de nuestra existencia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.